El asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas más prevalente. Por eso ha protagonizado Date un respiro en varias ocasiones. Y hoy va a hacerlo de nuevo. En este Día Mundial del Asma, 7 de mayo, queremos insistir en la importancia de tener el asma bajo control. Porque es una enfermedad crónica, sí, no tiene cura, pero siguiendo una serie de prácticas y recomendaciones, el asma puede controlarse. Es decir, podemos, entre otras cosas, reducir sus síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Para ello, es fundamental que el paciente participe en el manejo de su asma, junto con los profesionales sanitarios que lo atienden. Que disponga de recursos educativos para conocer la enfermedad y cómo autogestionarla. Que sepa, por ejemplo, en qué consiste su tratamiento y cómo y cuándo administrárselo o cómo actuar ante una crisis. Y también que disponga de herramientas para hacer un seguimiento de su evolución o para preparar sus consultas con el médico. Alrededor de 3 millones de personas sufren asma en España, donde causa unas mil muertes al año, un 80% de ellas en mujeres. Y más de la mitad de estos pacientes no tienen su asma bien controlada. Fíjate, una tercera parte de los pacientes con asma en Europa no se sienten involucrados en las decisiones sobre su tratamiento. Lo reveló la encuesta de la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Alergias y Enfermedades Respiratorias, la EFA, en el año 2019. Son pacientes que en gran parte creen que no se les han dado herramientas personalizadas para autogestionar su enfermedad. Es más, una quinta parte de los pacientes afirmaron que nunca habían oído hablar de planes escritos de autogestión del asma. ¿Qué significa tener el asma bajo control? ¿Cómo puede lograrse que se consigue con ello? Vamos a buscar las respuestas a estas y a otras preguntas inmediatamente con nuestros dos invitados expertos, el doctor Gregorio Soto y la paciente Irán Chumuerza. Bienvenido, bienvenida. Esto es Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de Fenaer. En la mayoría de los casos, con el tratamiento adecuado, un estilo de vida saludable y una serie de recomendaciones y de herramientas, puedes manejar mejor tu enfermedad y vivir mejor con ella. Es con esa idea central con la que vamos a entrevistar a continuación, primero al doctor Gregorio Soto Campos, director de la unidad de neumología del Hospital de Jerez y coordinador del área de asma de SEPAR. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y también nos acompaña Irán Chumuerza, paciente con asma grave, responsable de la Coordinadora Nacional de Asma de Fenaer y presidenta de Asmavi. Un placer tenerte con nosotros otra vez, Irán Chumuerza, porque eres una vieja conocida en este contenido de Fenaer. Sí. Muchísimas gracias de nuevo a Fenaer y a ti, Luis, por invitarme otra vez a esta estación. Doctor, ¿qué significa, por empezar, exactamente tener el asma controlada y qué ventajas tiene? Bueno, efectivamente estamos hablando del asma, que es una enfermedad muy prevalente, creo que es la enfermedad más prevalente dentro de las enfermedades respiratorias crónicas, que realmente afectan a la calidad de vida de los pacientes, tanto niños como adultos. Tener el asma controlada significa, en primer lugar, no tener síntomas ni diurnos ni nocturnos, tener una adecuada capacidad para realizar las actividades diarias de la vida, no tener una alteración de la función pulmonar, que esto lo vemos los médicos, y luego no tener crisis, que es una de las cosas que afectan fundamentalmente a la vida de los pacientes asmáticos. Dicho esto, la siguiente pregunta también es obligada, ¿no? ¿Cómo puede lograrse, cómo podemos por lo menos intentar ese control? Bueno, es verdad que en el asma existen varios tipos de gravedad de la enfermedad, ¿no? La mayor parte en los casos de asma podemos llegar a un control con la medicación que disponemos, que son generalmente los inhaladores que todos conocemos, tanto beta 2 de acción corta o larga, o como corticoides inhalados, que es la pieza angular de esta enfermedad, que es considerada como una enfermedad inflamatoria crónica. Quizás en el asma grave el problema es conseguir lo mejor posible para los pacientes, ¿no? Y es verdad que hoy en día existen algunas alternativas que no teníamos antes. Bueno, antes solamente teníamos los corticoides orales, pero ahora tenemos tratamientos muy dirigidos, biológicos, que permiten a muchos pacientes tener una vida normal, ¿no? Iranchu, ¿consideras que es fácil seguir esas recomendaciones? Porque una cosa es, bueno, esa respuesta y después el día a día, ¿no?, de pacientes como tú. Es fácil, es complicado. Pues yo también aquí haría una diferenciación de la gravedad, ¿no? Dependiendo de la gravedad del asma, generalmente suele ser más adherente o menos adherente. Sí que es verdad que en las asmas más leves o menos graves, digamos, pues a veces hay una falta de adherencia por una falsa sensación de curación o por olvido. Es decir, que no le dan esa importancia a esa enfermedad porque igual no les limita tanto. Pero en pacientes como yo, por ejemplo, que tenemos un asma grave de difícil control, pues obviamente nuestra medicación de base es nuestra respiración del día a día, ¿no? Es decir, que en el momento que dejemos este tratamiento de base vamos a tener crisis, vamos a tener crisis graves además, que bueno, que en nuestro caso pues pueden llegar a hacernos perder la vida, ¿no? Por eso es tan importante que sobre todo en las asmas graves es más, digamos, más importante ser adherente al tratamiento, ¿no? Y en tu caso particular entiendo que ahora sí, cuando grabamos este podcast, en la primavera del año 2024 has logrado tener tu asma bajo control. Pero en los inicios quizá hayas tenido un proceso, ¿no?, para llegar hasta aquí. Sí, claro. Al principio, pues bueno, todo es sobre todo. Lo más importante es la información y la formación en tu propia enfermedad, ¿no? Aprender lo que es tu patología, qué es el asma, qué tipo de asma tienes, qué desencadenantes tiene tu asma y para qué es el tratamiento que estás tomando. Una vez que tengas ese conocimiento previo, empiezas a aprender cada vez más de las señales que te da tu propio cuerpo y al final es hacerte un paciente activo aprendiendo, pues eso, de la patología y haciéndote experto, ¿no?, en escuchar a tu propio cuerpo y en oír esos síntomas que te pueden alertar, ¿no?, de esas crisis o del empeoramiento, ¿no?, de tu asma. Hace, doctor Iranchu, una distinción según los diferentes tipos de gravedad, ¿no?, de la enfermedad. Respecto a eso, ¿cualquier paciente, independientemente del tipo y de la gravedad de su asma, puede lograr ese manejo más o menos óptimo de la enfermedad? Pues yo pienso que sí, igual que dice Iranchu, ¿no?, quiere decir que lo fundamental es un diagnóstico correcto de la enfermedad porque realmente hay muchos síntomas que son compartidos con otro tipo de enfermedades respiratorias y hay que estar completamente seguro de que lo que tiene el paciente es asma. Muchas veces existen muchos sobrediagnósticos o infradiagnósticos y eso es perjudicial para el paciente porque sometemos al paciente que no está diagnosticado a una medicación que puede ser contraproducente y a la inversa. Es verdad que el paciente debe ser consciente de lo que es la enfermedad, que en algunos casos, como dice ella, que no son graves, pues la característica fundamental de la enfermedad es la variabilidad en el tiempo. Hay veces que va a tener síntomas, a veces que no. Y entonces el paciente debe ser consciente de que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria y necesita un tratamiento de soporte antiinflamatorio para evitar un poco las agudizaciones. Claramente, en asma grave eso no es tan problemático porque el paciente tiene síntomas a diario, con lo cual el paciente es mucho más consciente de que tiene que tomar su medicación. Creo que es fundamental la educación y la participación del paciente. Educación, participación y colaboración entre ambos. Entiendo, doctor, que también es fundamental entre ustedes, los especialistas y los pacientes para conseguir controlar el asma. Bueno, es fundamental. Creo que el seguimiento adecuado es fundamental y que el paciente tenga alguien a donde acudir. Para ello están fundamentalmente las unidades de asma que están acreditadas por separa a nivel nacional, donde hay muchos profesionales informados, no solamente médicos, sino también enfermeros, que realmente son los que tienen un contacto mucho más estrecho con los pacientes y los que nos informan de cualquier inconveniente que puedan tener y que podamos actuar sobre ellos. Iranchu, eres un ejemplo de colaboración. Por eso estás aquí, entre otras muchas virtudes que te adornan. Estoy convencido. Pero siempre ha sido así y, por otra parte, en tu entorno ves ejemplos que quizá de una colaboración muy mejorable por parte del paciente con el doctor. Sí. Bueno, al final nosotros intentamos implicar al paciente en su propia enfermedad y en eso implica en tomar decisiones conjuntas en un proceso de decisiones compartidas con los especialistas. Es decir, que el paciente sea un paciente activo, como he dicho antes, y que al final tome parte y tenga la confianza con el médico para decirle si toma un inhalador, si no lo toma, por qué no lo toma o por qué si lo toma o si le sienta mal algo. Es decir, tener la confianza de decirle al médico si no tomamos algún tratamiento o si no estamos seguros de que lo estamos tomando correctamente. En el caso de los inhaladores tenemos que tener esa confianza para que tanto con los médicos como con los enfermeros o enfermeras, pues también tener, digamos, esa confianza de decirles oye, mira, revísame la técnica de inhalación que no estoy segura, si lo hago bien, oye, pues mira, esta pastilla me sienta mal al estómago, mírame a ver si podemos cambiarla por otra. Es decir, al final también el paciente tiene que participar en sus propias decisiones de salud. Sí que hay muchos que nos dicen que entran a la consulta y casi dicen, a mí mi neumólogo casi no me mira. Bueno, te quiero decir, al final también forma parte del neumólogo que entendemos que hoy en día no tienen mucho tiempo para atender a los pacientes, pero también es el paciente el que tiene que reclamar como sus derechos en ese sentido, de ser atendido. Con lo cual también te quiero decir que tenemos que trabajar los dos, tanto los especialistas como los pacientes. Es decir, la culpa no la tiene sobre una parte. La tengo en las dos. Eso es. La colaboración, por lo tanto, es fundamental y parece que también es esencial tener un plan de acción personalizado. ¿Qué consiste esto del plan de acción, doctor? Bueno, el plan de acción, yo creo que hoy en día lo que tendemos es a una medicina personalizada, en función de las características del paciente. Tenemos que indicarles al enfermo cuál es su gravedad del asma, qué factores pueden precipitar una crisis, cómo actuar ante una agudización, qué tienen que hacer, cómo pueden aumentar la medicación. Yo creo que es en función de la característica del enfermo y, en última instancia, qué tienen que hacer si no resuelven y un teléfono de contacto rápido para atenderlos. Veo que Iranchu asiente. Entiendo que tienes tu propio plan de acción que quizá elaboraste con tu médico. ¿Lo sigues a rajatabla? ¿Lo sigues? Sí, yo sí. Yo lo sigo a rajatabla. Yo tengo mi diario de asma donde todos los días recojo mis mediciones de big flow, del oxígeno en sangre, de si tiene algún cambio en los síntomas, etcétera. Es decir, yo llevo mi diario a rajatabla y de ahí también se consigue ese autocontrol que hablábamos antes, que es necesario. Que eso que nos cuentas ahora, Iranchu, no pase desapercibido. La importancia de tener un diario del asma. ¿Lo llamáis así? Por supuesto. Sí, nosotros le llamamos el diario del asma porque luego, dependiendo de esas mediciones que tú tienes diariamente, es cuando puedes localizar si tu asma está en zona verde, que sería la zona donde debería de estar, en zona amarilla, que ya es cuando tenemos que empezar a tomar alguna medida, o en zona roja, diríamos, que ya es cuando tenemos que acudir al hospital o al especialista. Esas zonas, obviamente, verde, amarilla y roja, se establecen junto al especialista, pues dependiendo de las mediciones habituales que tengas de la aspirometría y de otras pruebas que sueles hacer, pues bueno, en base a eso, pues establecen unas zonas verdes, amarilla y roja, y ahí pues ya te ponen, pues si entras en zona amarilla, pues aumenta esto a tal. Si bajas luego a zona verde, pues retira, vete retirando esto de tal manera. Es decir, al final es un plan personalizado, como decía el doctor, y trata de eso, ¿no?, de zonas verdes, amarillas y rojas. Es una herramienta, por lo que veo, doctor, útil, desde luego, para el paciente, pero también para ustedes. Sí, bueno, yo creo que es como un semáforo, ¿no? Tú dices, el verde, todo bien, amarillo, peligro, rojo, hay que actuar, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que manejamos con nuestros pacientes, ayudados también, como dicen ellas, en el peak flow, ¿no?, un instrumento para medir el flujo pico respiratorio que nos puede orientar un poco de que si todo va bien o tiene una marca inferior a la normal del enfermo. Y entonces, realmente, el paciente debe conocer todo esto. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de Fenaer. Hemos llegado a hablar también de la forma en la que Iranchu, y seguramente muchos de los pacientes que ahora mismo están escuchando Date un Respiro, de controlar su asma, ¿no? Y ya sabemos que no siempre Iranchu lo ha tenido tan controlado como hasta ahora. Me gustaría insistir un poquito en este punto, en este tema, Iranchu. ¿En qué momento decidiste que era necesario aprender a controlar tu asma? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué beneficios notaste más o menos inmediatamente después? Bueno, pues yo al principio, bueno, cuando fue diagnosticada, vi que había un vacío absoluto, yo no encontré a mi alrededor nada de ayuda. Entonces, pues bueno, cuando la neumóloga me dijo que tenía que hacer cambios en mi vida, que esto era una enfermedad crónica y grave, que iba a tener que hacer cambios radicales y que iba a tener que cambiar mi rutina, etcétera, pues bueno, te quedas un poco en shock y en ese momento tienes dos formas de actuar. Te quedas parado y no haces nada y ves la vida pasar sin actuar. Y otra es tomar las riendas de tu vida. Al final, no dejar que la enfermedad te controle, sino que hacer que tú controles la enfermedad. Y bueno, las decisiones más, digamos, más radicales han sido, pues bueno, cuando he tenido las crisis más graves que he tenido para las cargos respiratorias, he estado en coma inducido, claro, y bueno, estar en esas situaciones intubada, etcétera, y con dificultades para salir de esa situación. Y cuando ya sales, obviamente, es cuando te das con la realidad de morros y es que no eres capaz de tomar, o sea, de dejarte una toma sin tomártela, ¿no?, al cabo del día, porque ves la gravedad en la que puede incurrir tu enfermedad, con lo cual día a día vas aprendiendo de que tu calidad de vida depende de esos tratamientos. Entonces, tienes que coger ciertas rutinas, sí o sí, de una manera o de otra, poniendo recordatorios, post-its, poniendo los tratamientos al lado de donde desayunas, comes, etcétera, para que no se te olviden, utilizando pastilleros, utilizando cualquier tipo de truco que al final, pues bueno, entre pacientes podemos comunicarnos y darnos esos trucos para una buena adherencia, porque es importantísimo para nuestra calidad de vida, ¿no?, porque si no seguimos ese tratamiento de base, pues obviamente es lo que te digo, tenemos esas recaídas que nos llevan a la UCI y a veces, pues bueno, a veces salimos, pero otras veces puede que no salgamos, por eso es tan importante. Y o que nos llevan también, y de eso hay que hablar, del tema emocional, ansiedad, estrés, incluso una depresión, ¿puede controlarse ese aspecto? Y esta pregunta es para los dos, podemos comenzar por el doctor. Bueno, es verdad que en las enfermedades respiratorias crónicas todas se asocian a un cierto estrés emocional, pero quizás las enfermedades respiratorias, pues en mayor medida y en el asma, están mucho más asociadas y hay mucha más prevalencia de problemas emocionales como ansiedad, depresión, trastornos de pánico. Es lógico cuando una persona ha sufrido una crisis que ha tenido que ir a UCI o a urgencia, la falta de aire es algo muy alarmante, ¿no? Y todo el mundo está preocupado por sufrir de nuevo una crisis de este tipo, ¿no? Que a veces origina una ansiedad anticipatoria a este fenómeno. Yo creo que todos estos fenómenos hay que tratarlos. Además, hay muchos pacientes que realmente tienen otro tipo de trastornos, como la lexitimia, que es verdad que muchas veces no reconocen la gravedad de los síntomas, no pueden anticiparse a actuar, ¿no? Todos debemos de controlarlo y etiquetarlo y actuar en consecuencia, ¿no? En principio, una base buena de educación y de formación en el asma, como dice Gancho, es fundamental para que la persona esté tranquila y un apoyo detrás que les ayude a superar cualquier evento adverso. Yo siempre digo que el asma y la ansiedad son muy malas amigas, pero que siempre van de la mano, por desgracia. Entonces, en ese sentido, sí que la salud mental es algo que se ve muy afectada por esta enfermedad crónica y grave y que obviamente nosotros, por ejemplo, pues bueno, nosotros tenemos mucha ayuda en el chat de la asociación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo de pacientes y, pues bueno, pues si alguno tiene dificultades, dudas, está en un día malo, pues siempre estamos los demás para echar una mano, para animarle. Con lo cual, creo que el tema del asociacionismo, ¿no?, de tener esos grupos de pacientes es fundamental para darnos apoyo entre pacientes, ¿no? Que realmente en los momentos malos, pues es cuando nos comprendemos perfectamente unos a otros y creo que ese apoyo de paciente a paciente que damos las asociaciones es fundamental también. Y entre esos pacientes con los que te reúne Sirancho o que recibe en la consulta en Gregorio, también imagino habrá quien piensa que todo depende del tratamiento, que el tratamiento es lo único importante, que desde luego lo es, pero intuyo que me vais a decir que no es lo único importante, ¿no? Bueno, es verdad que el tratamiento, la base del tratamiento farmacológico es importante, pero el no farmacológico también es bastante importante, ¿no? Hay muchos pacientes asmáticos que son fumadores, ¿no? Y realmente es muy contraproducente el hecho de fumar porque está asociado al aumento de los síntomas, aumento de las crisis, incluso a la falta de eficacia de los tratamientos inhaladores. Es fundamental que los pacientes comprendan que realmente es algo muy perjudicial para su salud. También el tener una vida saludable, ¿no? Es verdad que muchas veces el sobrepeso o la obesidad está asociado a fenómenos inflamatorios que agravan la sintomatología de la patología asmática, hacen que dificultemos el control. Y en muchos pacientes tenemos que actuar sobre esta forma. Una alimentación saludable, una vida saludable en cuanto a ejercicio físico es fundamental porque hay pacientes que sufren crisis o síntomas cuando hacen ejercicio físico y que unas recomendaciones de ejercicio que no es contraproducente contra el asma, pero que lo pueden usar de forma aeróbica y programada y regulable, pues sí que permiten evitar que estos síntomas aparezcan cuando hacen el paciente ejercicio. Y luego, si los pacientes son asmáticos, el grado de contaminación ambiental, tienen que tener en cuenta que eso les perjudica en algunos momentos de la vida diaria. Deben de estar informados del grado de polinización, por ejemplo, o si son alérgicos a ácaros en casos de excesiva humedad o habitaciones mal ventiladas. Todo este tipo de cosas pueden ayudar un poco al control de los síntomas. Irancho, a ese fumar, no tener una vida saludable, la contaminación del entorno, ¿añadirías alguna circunstancia más que dificulte el manejo del asma? Sí, a ver, yo añadiría, bueno, obviamente la adherencia incluye todo eso que nos ha dicho el doctor, pero en pacientes respiratorios también incluiríamos lo que es el tema de los ejercicios respiratorios, o fisioterapia respiratoria, que me parece fundamental para pacientes respiratorios. Y luego el tema del mindfulness, ¿no? O tema de relajación a la hora de poder gestionar la respiración, ya que a través de estos, bueno, de estos trabajos, de estos ejercicios, lo que conseguimos es que el cuerpo al final consiga tener unos automatismos, ¿no?, a la hora de que le falte el aire y que tenga más recursos a la hora de respirar, ¿no? Sobre todo, pues, si utilizamos incentivadores de inspiración, expiración forzada, pues nos ayuda que en esos momentos de crisis donde el flujo respiratorio es mínimo, pues bueno, para que nuestro cuerpo sepa gestionar y que, digamos, digamos que esa crisis se ralentice, ¿no? Es decir, que no vaya tan rápido y que a veces no sea tan crítica o tan, digamos, tan explosiva, ¿no? Sino que nuestro cuerpo aprenda a autogestionarse. Así que eso me parece fundamental también. Desde luego. Y veo que el doctor asiente, que no vamos a insistir en este punto, pero sí me gustaría preguntarle, doctor, por la investigación, por esas líneas de investigación, ¿por dónde va la cosa? ¿Qué se está investigando para mejorar la calidad de vida del paciente? Es verdad que existen cada vez muchos más avances en poco tiempo. Hemos tenido muchos avances en el tema del asma, sobre nuevas terapias, sobre todo dirigidas en asma grave, donde realmente tenemos tratamientos muy eficaces dirigidos ya ante moléculas específicas, ¿no?, que producen la inflamación en el asma, pues realmente a interleuquinas, ¿no? Interleuquina 5, interleuquina 4, 13, antialarminas como TCLP. Es verdad que cuando clasificamos el asma grave dividimos a los pacientes que tienen una inflamación de tipo T2, digamos, o bien alérgica o losinofílica, donde tenemos una batería enorme de posibilidades de actuar y hay otros asmáticos, sin embargo, que no tienen esta inflamación T2, donde estamos bastante limitados, pero con una investigación creciente, con nuevos fármacos que vamos probando poco a poco y que yo creo que en un futuro permitirán controlar a todos los tipos de asma grave de una forma adecuada, ¿no? Una de las manifestaciones del asma grave, Irán Chu, son las crisis, ¿no?, las crisis de asma. Yo sé que tú sabes cómo actuar, y tu familia, y tu entorno más cercano. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo saben ellos? A ver, lo saben porque yo me parece que les he dado la chapa con el producto que sacamos de cómo actuar, ¿no?, ante una crisis de asma grave, porque es importante que lo conozcan, porque obviamente en esos momentos los que tenemos asma grave, sobre todo, cuando tenemos una crisis es posible que no podamos movernos, que no podamos hablar, con lo cual a veces no conseguimos ni siquiera llegar al inhalador de rescate. Con lo cual lo más importante sería que si nos encontramos una persona como yo, como otros pacientes que tenemos asma grave, obviamente, con una crisis asmática, sobre todo, pues intentar incorporarlo, si está tumbado, pues intentar por lo menos sentarlo, intentar relajar la respiración, que eso es muy importante, que a veces parece que es una tontería, pero que una persona debe estar diciendo tranquila, respira tranquila, inspira, coge aire, echa aire, simplemente esas palabras tranquilizadoras ayudan mucho a la hora de tener una crisis. Obviamente, sería llamar al 112 y mientras llamamos al 112, localizar el inhalador de rescate de la persona que le está dando la crisis, darle cuatro inhalaciones del inhalador de rescate, esperar cinco minutos y en caso de que no mejore, darle otras cuatro. Y entendemos que en ese intervalo de tiempo, pues ya habrá acudido la ambulancia y en caso de necesitarlo, pues la asistirían ellos y en caso de recuperación, pues, bueno, que el paciente se pueda marchar, pero es fundamental que la gente sepa actuar, ¿no?, ante esos momentos de crisis, porque si no, pues pacientes en graves, pues podemos tener esas palabras cardiorrespiratorias que ya nos complican mucho más la vida, ¿no? Entiendo. En Date un Respiro siempre tratamos de tener un cuestionario, muy bien elaborado, por cierto, por nuestros guionistas, Olga y Martiño, que aborde todos los temas, ¿no?, todas las vertientes que hay en torno a un tema como es el asma grave, pero se nos puede pasar alguno o hay que insistir en un determinado aspecto y por eso en nuestro tiempo final os pido a los dos, Gregorio, Iranchu, que nos deis una serie de consejos o de aportación en aquellos temas en los que tenemos que insistir o que simplemente no hemos abordado, ¿no? Empezamos por el doctor, por ejemplo. Bueno, decir que generalmente el asma es una enfermedad que podemos controlar en la mayoría de los casos. Hay un porcentaje de casos en los cuales nos es más difícil, pero con un adecuado seguimiento de las normativas o los regímenes que dicen el equipo que atiende al paciente, tanto el doctor como la enfermería como otros tipos de especialistas que pueden participar, pues posiblemente podemos llegar a un control eficaz de la patología sin necesidad que el paciente tenga que acudir a servicios de urgencia por una crisis y mucho menos perder la vida, que todavía existen casos de asma en España que realmente tienen ese riesgo. Existe una alternativa importante de medicamentos y es fundamental tener un diagnóstico precoz y de certeza y un contacto con el equipo que realmente maneja la enfermedad de forma con adecuado conocimiento. Excelente. Iranchu. Bueno, yo como paciente obviamente reclamaría primeramente un plan nacional de asma, que no lo hay, no existe actualmente en España, con lo cual sí que sería necesario, nosotros vemos necesario que se establezca ese plan nacional de asma. Y luego ya solicitaríamos que haya más unidades multidisciplinares, porque como hemos visto afecta a varios aspectos de la vida esta enfermedad, que actualmente no los hay, más unidades de asma grave, que no los hay, formación de enfermeras especializadas en asma, que haya más formación y digamos ese reciclaje de los pacientes en el uso de inhaladores, en el uso correcto de inhaladores para asegurarnos una correcta adherencia y al final pues bueno, que los especialistas pues bueno, estén ahí y que también tengan esa formación actualizada para poder informar correctamente al paciente. Y en cuanto al paciente, obviamente como mensaje al paciente es que sea un paciente activo, que es lo que va a ganar, que al final ser un paciente informado, ser un paciente que se responsabilice de su enfermedad es el camino para convivir con ella, que con estas enfermedades crónicas al final tenemos que convivir toda la vida y que hay que tomar las riendas de la misma para poder vivir, simplemente vivir. Iranchu Muerza, Gregorio Soto, muchísimas gracias a los dos y ojalá que en un episodio posterior, dentro de unos meses, ya no he pedido ni años, dentro de unos meses nos vamos a encontrar con esas líneas de investigación más avanzadas de las que nos ha hablado el doctor y con ese, por ejemplo, plan nacional de asma que reivindica y con todo el derecho Iranchu en este podcast de Fener. Muchísimas gracias a los dos. Pues nada, Ángel. Estás escuchando Date un Respiro Y ya lo has oído, es posible tener el asma bajo control, tú tienes que poner de tu parte, claro, pero con la colaboración de médicos como el doctor Soto y la voluntad y la disposición para estar atento o atenta, como ha contado Iranchu, tenemos al alcance enormes beneficios en nuestra calidad de vida. Gracias por su implicación en la divulgación de temas de interés para los pacientes respiratorios a AstraZeneca, GSK, Sanofi, Kiesi y Quebro. Una implicación que ha hecho posible la grabación y edición de este episodio. Haznos llegar, ya sabes, tus comentarios o dudas a través de la plataforma desde la que nos escuchas, de la página web de Fener o a través de correo electrónico. Y saludos desde Fener de todo el equipo de este podcast. Hasta pronto, adiós. Querido diario del asma, hoy me he levantado genial. Hacía tiempo que no respiraba así, así, sí, ay, con tanta felicidad. Y eso que ayer no tuve un buen día, ¿no? Bah, nada serio, pero hubo un momento que no me llegaba al aire. Me sentía como ahogada. Sí, es que Juan me llevó a una comida con su familia. ¡Yuish, qué familia, de verdad! Que una cosa es tener una familia numerosa y otra tener que pedir número para saludar a cada pariente. Que allí había más gente que en la boda de Lolita, por Dios santo. Total, querido diario, que me agobié y salí corriendo. Y me he pasado toda la noche sin dormir, preocupada por si Juan estaba enfadado. Pero no, qué va, me he despertado con un mensaje tan cariñoso. Pero, pero vamos a ver, pero esto, na, lo que me temía, que mi prima no ha entendido nada. Ay, nada, mi prima Julita, que le acaban de diagnosticar asma y el otro día, pues me pidió consejo. Es que mi familia, como saben que tengo avería respiratoria y que estoy en la asociación pulmones regulinchi, pues todos me preguntan a mí de eso. Se creen que yo lo sé todo. Vamos, que poco menos que nacido neumóloga. El caso es que yo le dije a mi prima, mira Julita, tú todas las dudas se las preguntas a tu médico. Pero por no hacerle un feo y dejarla con las manos vacías, se me ocurrió así como consejo, decirle que es muy recomendable llevar un diario del asma. Y me acaba de pasar la primera página a ver qué me parece. Pues qué me va a parecer, Julita, hija, que no has entendido el mensaje, ni la intención, ni el objetivo, que no has entendido nada, vaya. Ahora tengo que llamarla y explicarle que no se trata de escribir un diario de adolescente y contarle su vida a un ser imaginario. Que la cosa es anotar cada día todo lo relacionado con su asma. La medicación que ha tomado, cómo se encuentra, si ha tenido alguna crisis, qué síntomas ha tenido. Que eso es para controlar su enfermedad y para hacer más fáciles las consultas con el médico. Y es que está Julita, que es muy impulsiva ella. Fíjate que lo de su asma se lo descubrí yo casi de casualidad. Que hacía dos meses escasos que había conocido a Juan y un día va y me suelta. ¡Le amo! Y yo, pragmática que soy hasta el aburrimiento, le pregunté que en tan poco tiempo cómo podía estar tan segura. Más que nada, porque era el cuarto enamoramiento en un año. Y me dice que lo sabía porque cuando lo veía le faltaba el aire. Cuando pensaba en él, le faltaba el aire. Cuando se imaginaba su vida con Juan, le faltaba el aire. Cuando le escribía mensajitos, le faltaba el aire. Julita, eso va a ser asma, le dije yo. Que por otras cosas ya hacía un tiempo que lo intuía, también te digo. Bueno, pues le asmo, me suelta, ella lo suyo. Total, que conseguí convencerla para que fuera el médico y yo la acompañé. Y solo con auscultarla, la cosa quedó pero bastante clara. Que según dijo el doctor, lo que se escuchaba en su pecho a través del estetoscopio no eran sibilancias, no. Era una escandalera. Vamos, que aquello parecía el congreso de los diputados en un día de pleno, no te digo más. El caso es que a ella no parecía afectarle mucho la cosa. Que al salir de la consulta, ella seguía con su tema. Venga a hablarme de Juan. Hasta que le corté. Y le tuve que decir muy seria que tenía que hacer todo lo que le habían dicho y procurar mantenerlo bajo control. ¿A quién? ¿A Juan? Me dice, la muy inconsciente. No, Julita, no. A la asma, a la asma. En fin, voy a llamarla. A ver si consigo que se tome lo suyo en serio. ¡Hala! Hasta la próxima, si no nos vemos antes. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro. El podcast de salud respiratoria de Fenaer. El podcast de salud respiratoria de Fenaer.